Muy buenas gente, hoy toca otra estrategia patrocinada. Juro que no es que solo quiera hacer vídeos y me pagan, pero este de hecho lo tenía pendiente desde hace un tiempo, y es que no he podido sacar ni un rato y no quiero tener algo bueno de Metal Omega esperando mucho más. Y sí, otra vez, este chico de verdad que me está pagando el yate el solito. La estrategia de hoy será la de Staraptor, un Pokémon bastante insignia de la cuarta generación. Y personalmente uno de mis favoritos en su momento, el halcón super guay y duro. Es de esos Pokémon que de niño te molan un montón, y es súper común llevarlo en la aventura al ser la evolución final de Starly, un pájaro de ruta que te encuentras nada más empezar la partida. El tipo es normal volador, el mismo que para la mayoría de pájaros que veremos. Es de pilar roca, hielo y eléctrico, pero resiste planta, bicho y es inmune a fantasma y tierra. Tres debilidades, dos resistencias y dos inmunidades. A mí me parece un tipo bastante simple y consistente. En cuanto a las estadísticas, destaca un potente ataque base de 120 y una velocidad de 100, que es bastante sólida. No es uno de los Pokémon más rápidos, pero es bastante veloz. Es un nicho un poco curioso ese. 50 de ataque especial, 0 y 3, y un aguante moderadamente alto, con unos PS de 85 y unas defensas de 75 y 60. No va a aguantar muchos golpes, pero alguno sí que puede sobrevivirlo. Pasando a las habilidades, solo tiene dos que se basan en nuestro gusto. ¿Qué queremos con Staractor? ¿Hacer más daño o que el rival haga menos daño? Intimidación reduce el ataque de ambos oponentes. Es una forma de darle un buen extra de utilidad y aguante a Staractor nada más empezar el combate y de potenciar ciertas tácticas. Por el otro lado, tenemos Audaz, una habilidad que potencia los movimientos con daño de retroceso un 20%. Aumentamos nuestro potencial ofensivo con movimientos que, de por sí, serían bastante potentes. Staractor aprende tanto doble filo como pájaro osado, alcanzando a ambos una potencia de 144, que con Stab se queda en 216. Con un golpe normalito, sin meter todavía objetos, ni subidas de estadísticas, ni nada. También aumenta el daño de patadas alto y patadas alto alta, aunque no creáis que vais a ir dando patadones con Staractor. Lo digo más como curiosidad sobre la habilidad. Como vemos, ambas habilidades tienen efectos muy opuestos. Reducimos el potencial ofensivo y le damos un valor más de apoyo en general a Staractor con Intimidación. O marcamos una destrucción masiva a costa de sufrir nosotros más daño, porque, claro, si hacemos más daño con doble filo, recibiremos más daño por retroceso. No penséis que la cosa iba a ser así de gratuita. Sin embargo, es un trato bastante eficaz. Si o si vamos a hacer más daño del que recibamos. Así que podemos sobrevivir bastante bien y buscar un daño muy potente con Staractor de forma simple y directa. 100 en velocidad no es una maravilla, pero nos puede dar un buen margen para ir con un pañuelo elegido. Si lo usamos con naturaleza firme, podemos adelantar incluso a Tapu Koko, invirtiendo únicamente 108 puntos de esfuerzo en velocidad, y los 148 sobrantes los llevamos a los PS. He hablado varias veces de esta clase de situaciones, de cómo con una danza dragón, o un pañuelo, o una agilidad, podemos ahorrarnos puntos y llegar a una velocidad que supere por 1 o 2 puntos la de Tapu Koko, un gran referente de agilidad. Pero ahora encontramos a más Pokémon como Megalopuni, con una velocidad todavía mayor, para la que necesitaríamos invertir 138 puntos en su velocidad. No obstante, también tenemos la opción de entrenarlo por completo en velocidad, aunque lleve pañuelo elegido para combatir contra otros posibles Pokémon que aumenten su velocidad, e incluso sacrificar algo más de daño con una naturaleza alegre, pero eso da para situaciones más bien específicas. Habiendo daño esta pequeña clase extra sobre pañuelos y moda, vuelvo a la guía. Pañuelo elegido, habilidad audaz, y a tope con pájaro usado. ¡Ya está! ¿Para qué quieres más? Es un daño muy fuerte y muy bestia, y es lo que hizo en su momento muy famoso a Talonflame. ¿Sabéis cuánto ataque tenía Talonflame? 81. Menos que Goldak. Y aún así, era una pesadilla en la anterior generación. Puede que Estraptor no tenga prioridad, pero tiene una salvajada extra de daño y podremos debilitar a muchos más oponentes. ¿Quién necesita la prioridad de alas vendaval cuando con un pañuelo ya eres igualmente rápido y haces casi el doble de daño? Como otros movimientos útiles para Estraptor, tenemos Doble Filo, que realmente nos sirve contra oponentes de tipo eléctrico, que es el único tipo que resiste volador, pero no normal. Y los otros dos tipos que resisten sus dos opciones de Stab son Acero y Roca. Así que contra oponentes como Aggron lo tendríamos bastante div... ¡Oh! Espera. Que tenemos a Bocajarro, un golpetazo de 120 de potencia de tipo lucha, super efectivo contra ambos tipos, pero que reduce nuestras defensas. Aún así, tened bastante cuidado, porque los Pokémon tipo Acero y Roca suelen tener también una buena defensa física, y puede que ni con esas los debilitéis y quedéis expuestos a un movimiento super efectivo que os pillaría con la defensa baja. Y si simplemente no estáis nada seguros de lo que vaya a hacer el oponente, siempre podéis cambiar de Pokémon manualmente o ahorraros el turno con Ida y Vuelta. Compañero elegido, Ida y Vuelta nos da la ventaja de cambiar fácilmente, hacer una pizca de daño, quitar posibles bandas Focus o Robustez, ver si el oponente había intentado cambiar también de Pokémon, etc. Aunque lo ideal para hacer un super daño con este plan sería la habilidad audaz, podemos optar igualmente por Intimidación para darle una variante que vaya más de... Mira, yo vengo a apoyar por aquí, he hecho un ojo a lo que hace el rival, no me interesa, le doy el testigo a mi compañero que entrará contra un oponente con menos ataque. Ahora salgo y ataco, ahora vuelvo, me espero, ahora salgo, también bajo el ataque, ataco, etc, etc, etc. Otra opción que podemos enseñarle como movimiento, si lo que creemos es que el rival va a cambiar de Pokémon, podría ser Persecución. Aunque quizás nos interese más meterle un pájaro osado entre ceja y ceja a quien sea que entre, en vez de quitarle la vida al Pokémon que se va, pero es algo bastante más circunstancial. El problema de un set compañero elegido, obviamente, es que no podremos usar varios movimientos con comodidad, sino que tendremos que volver una y otra vez a la Pokéball. Pero sigue dándonos una buena opción rápida e inmediata que no solo se limita a este set, podemos incluso lanzarnos con algo más divertido con Sacrificio. Sacrificio es uno de los movimientos más arriesgados que puedes encontrarte en Pokémon, causa al oponente exactamente la misma cantidad de PS que tengáis en el momento. Pero, acto seguido, caes debilitado. De hecho, hablé de él en la estrategia para Raticate de la Orla. Como digo, puede salirte muy bien o puede salirte muy mal si lo desperdicias tras un sustituto o algo así. Sin embargo, puedes utilizarlo para matar a un Pokémon que esté ya algo tocado. Y cualquier Pokémon cuyos PS base no lleguen a 85, o aquellos que no estén entrenados para alcanzar los 193, caen inmediatamente. Y no creáis que van a ser pocos. Garchomp, por ejemplo, no suele estar entrenado en PSs, así que aunque de base tenga más, normalmente caería. Shackle es un tanque tan fuerte y asqueroso que aguanta 3 pájaros usados, pero ni se acerca a aguantar Sacrificio. Y con un pañuelo elegido, nos movemos en un rango en el que podemos decir con bastante confianza que X Pokémon no debería sobrevivir. Esta es una táctica especialmente útil en individuales, en el área de combate, pues rompe inmediatamente la estrategia de inicio que pudiera tener el rival. Y conviertes el combate en un 2 contra 2 jugando con tus reglas. Además, puedes combinarlo fácilmente con algún Pokémon con represalia y repartir un daño exageradísimo nada más empezar la batalla real. Esta idea, por supuesto, iría con naturaleza alegre y entrenado al máximo en PS, sacrificando bastante de ataque, pero no penséis que se limita a usar Sacrificio. Como no necesitamos el daño extra deudad, podemos ir sin ningún problema con Intimidación, bajar el ataque del oponente y, si así lo requiere la situación, cambiar de Pokémon con ida y vuelta de nuevo. Cambiar Pokémon con ida y vuelta de nuevo, hacer Sacrificio o golpear igualmente con a Bocajarro o Pájaro Osado. Algo importante a considerar son las situaciones en las que Pájaro Osado es mejor que Sacrificio y viceversa. Sacrificio es muy útil para eliminar rápidamente a una amenaza que puede darnos muchos problemas, como por ejemplo un Toxapex. Pero habrá situaciones en las que a lo mejor nos encontramos con un Pokémon que está bastante tocado o que es especialmente frágil y podemos usar a Staraptor para repartir un daño decente. Por ejemplo, una Megalopuni, seguimos haciéndole igualmente KO de un golpe usando Pájaro Osado, dejando a Staraptor con vida para que pueda volver a usar Intimidación por ahí. O simplemente hacer otro Pájaro Osado y arañarle PS a otro de los Pokémon del rival. Sacrificio es un movimiento muy de situaciones específicas, pero que puede dominarse para sacarle un enorme partido. Otra cosa muy importante que tenéis que considerar sobre Sacrificio es que si el oponente tiene una banda Focus o robustez o algo similar, sobreviverá al golpe con un PS aún si debería estar debilitado. Pero vosotros no, aunque llevéis ese objeto. Pero al menos, si fallamos por enfrentarnos a un tipo fantasma o porque usaron protección, directamente no se activará el efecto y sobreviviremos. Y mira, eso os agradece. Ahora vamos a quitar el Staraptor del pañuelo y pongámosle otra cosa. Si nos fiamos mucho de que iremos rápido, podemos arriesgarnos y usar una vida esfera o cinta elegida con naturaleza alegre. Realmente adelantamos a muchísimos Pokémon así, y somos un atacante bastante potente. Debemos ser conscientes de que habrá varios Pokémon más rápidos que nosotros, pero seguimos siendo una fuerza muy a considerar. Si optamos por un rol más de apoyo, Staraptor también puede echarnos un ala. Tener Intimidación es algo muy bueno para dobles. Puedes reducir rápidamente el potencial ofensivo del equipo rival. Aparte, podemos sumarle Danza Pluma o Gruñido para bajar aún más el ataque del rival. Usar Viento Fin para aumentar la velocidad de todo nuestro equipo. Y hacer alguna jugada interesante con movimientos como Remolino, de prioridad negativa, pero que fuerza al rival a volver a la Poké Ball. O Esfuerzo, que es como sacrificio, pero al revés. En vez de perder todos los PS para causarle ese mismo daño al rival, hacemos que el oponente se quede con los mismos PS que tenemos. O simplemente atacar de todos modos con Pájaro Osado. Aunque Esfuerzo con Staraptor puede darnos otra baza con esto del apoyo. Y es lo bien que combina con las bandas Focus. En dobles podemos usar un Staraptor con Viento Fin para aumentar la agilidad de todo el equipo. Si nos fuesen a alcanzar un rayo, una rocofilada o algo que nos debilitase, podríamos sobrevivir con nuestra banda Focus. Y al turno siguiente, solo tendríamos que usar esfuerzo para dejar al rival con un único PS. Y que un aliado, que gracias a Viento Fin es casi seguro que te queda rápido, lo remate. O atacándole directamente con cualquier movimiento que golpee a ambos oponentes como avalancha. Y si te sale bien la jugada, puedes incluso repetir el plan el turno siguiente. Vamos a ver ahora... No veo muchas más cosas que podemos hacer con Staraptor. A ver, movimientos de tutor... Ya he dicho Viento Fin... Despejar... Aprender también Agilidad... Respiro... Sí, claro, respiro es una buena opción. En el set de apoyo, podemos incorporar respiro si lo entremos para que aguante bastante. Retribución, si tenemos intimidación en vez de UDAD y no queremos perder PS... Movimiento es... Oh... ¿Os he hablado ya de uno de mis movimientos Z favoritos? Me suena que hablé de Movimiento Espejo en la guía de Tucanon. Pero no estoy seguro de si toqué su enorme potencial con un Aerostal Z. Movimiento Espejo es un movimiento que replica un ataque dirigido hacia ti. Esto significa que no copia cosas como Danza Espada o Tamparrocas, pero sí ataques ofensivos y movimientos como Onda Trueno. Pues bien, si lo usamos Imbuido de Poder Z, Staraptor ganará dos niveles de ataque, como si hubiese usado Danza Espada, y después usará el movimiento que usó el oponente en su versión Z. ¡Aplastamiento Gigalítico! Y adiós muy buenas. Esto es un super extra que le da bastante potencia a Staraptor. Y lo mejor es que no nos limita a usar únicamente Movimiento Espejo y luego Pájaro Osado a tope. Si la situación lo requiere, podemos usar el movimiento Z con Pájaro Osado para marcarnos un picado supersónico y punto y pelota. O podemos usar tal cual el movimiento Espejo si por ejemplo el oponente nos ataca con algo que nos interesaría usar contra él. Y el resto de movimientos pues, podemos ir con la bocajarro, con doble filo... Lo malo es que si cambiamos de Pokémon perdemos ese bonus de ataque, pero podemos usar a Staraptor en medio de la batalla. Cuando un Pokémon más lento que Staraptor debilite a uno nuestro, sacamos a nuestro halcón con flequillo. Usamos su último ataque en versión Z y herreando. Tenemos a un Staraptor a más 2 de ataque físico para cerrarle a un equipo que ya de por sí está bastante tocado. También podemos hacer algo más arriesgado, pero curioso. Aprende Agilidad. Así que podemos entrenar a Staraptor completamente en aguante. Ya que tiene Intimidación, podemos entrar más su defensa especial que la física. El primer turno usamos Agilidad. Aumentamos la velocidad y recibimos un golpe del rival. Usamos Movimiento Espejo Z y se lo devolvemos con más potencia. Y tenemos a un Pajarraco con el doble de ataque y velocidad, Respiro para curarnos y Pajaro Osado para repartir un buen daño. Este plan es especialmente útil contra atacantes físicos porque bajamos su daño con Intimidación. Y si nos golpean con algo físico, al usar Movimiento Espejo Z no es solo que convertiremos a Balanch en Aplastamiento Gigalítico, sino que haremos un daño extra con las mejoras de ataque. Mientras que si fuese un ataque especial, solo contaríamos con el daño extra por ser Movimiento Z. Creo que esto ya da una buena explicación sobre Staraptor. De objetos, los ya mencionados y explicados hasta la saciedad. Pañuelo elegido es lo que más le suele convenir, pero puede funcionar igualmente con una valla cidra si va por el apoyo, o una cinta elegida o vida esfera si nos queremos lanzar a hacer un montón de daño. Banda Focus y Aerostal Z son los otros objetos que mencioné para estrategias más específicas y de naturalezas diría firme y alegre. Incluso para el set de Movimiento Espejo Z con Agilidad, yo lo dejaría firme para aumentar un poco más las posibilidades de debilitar al oponente. Pero si es algo con 100% de apoyo donde no nos interese nada el daño, una naturaleza agitada o igualmente una alegre debería servirnos muy bien. Como digo, Staraptor es un Pokémon con un enorme potencial ofensivo. He alabado la estrategia con Movimiento Espejo Z. Pero no es como si algo tan simple como Pañuelo elegido no pudiese hacer que Staraptor barra tranquilamente parte del equipo del rival. Es un Pokémon con un diseño muy guay y hasta la llegada de Talonflame y Tucannon, el único pájaro de principio de la aventura que realmente es poderoso. Normal que a tantísima gente le encante Staraptor. De nuevo, muchas gracias a Metalomega por patrocinar esta guía. A ver si ahora sí puedo trabajar en otras. Hasta entonces, pasadlo bien con vuestros Pokémon y... ¡Chao!